Lamentablemente el mundo de la farándula ha perdido a una de sus más icónicas actrices. Fernando Canek, hijo de Guadalupe Vásquez, mejor conocida como Lupe Vásquez, dio a conocer a través de redes sociales la triste noticia de que su mamá ha partido de este mundo. En una publicación a través de su cuenta oficial de Twitter, el también actor mencionó, hoy partió a reunirse en ese plano del cosmos con sus padres, sus amores y esos afectos que se le adelantaron. Actriz, comediante, compositora, escritora, maestra. La carrera profesional de Lupe Vásquez no solamente abarcó la televisión, sino el teatro cabaret y por supuesto la comedia. Lupe Vásquez fue una muy conocida comediante y escritora mexicana, principalmente reconocida por su papel. En el programa Doctor Cándido Pérez, una serie de comedia transmitida en 1987 y 1993 por el Canal de las Estrellas, ella interpretaba el divertido papel de la enfermera Paula. En este programa Jorge Ortiz de Pinedo participó como productor, director de escena, además de actor. De igual manera en su cuenta de Twitter, él quiso dedicarle unas palabras a Lupe Vásquez, escribiéndole algunas palabras de despedida y mandándole condolencias a su familia, ya que con ella compartió múltiples proyectos. Trabajaron juntos en diversos programas de comedia y sus actuaciones son recordadas por el humor tan simpático de ambos actores. A través de su cuenta oficial, Jorge escribió, Hoy partió mi compañera de aventuras teatrales, televisivas, cinematográficas y cabareteras, la estupenda comediante, talentosa escritora y extraordinaria humorista Lupe Vásquez. Otro de los programas en los cuales ella también participó, que de hecho fue producido por Jorge Ortiz, fue La Casa de la Risa, proyecto el cual salió al aire en 2003. Esta tenía una nueva propuesta cómica de sketches, muchos chistes donde Lupe y Jorge compartieron cámara nuevamente. Conforme la noticia de la pérdida de la actriz, se daba a conocer más compañeros de teatro, cine, televisión, comedia y algunos amigos cercanos a la escritora. Compartieron las condolencias y mensajes de apoyo para sus hijos Fernando y Balam. Aunque parece ser que en medios de comunicación se alteraron las noticias, la información estaba inconclusa y estos medios empezaron a sacar conclusiones, mencionando tanto en redes sociales como en comunicados oficiales, que la actriz había partido de este mundo debido al padecimiento mundial. La Asociación Nacional de Intérpretes también se unió a estos mensajes de condolencia, manifestando la sensible pérdida de esta humorista. La ANDI a través de redes sociales escribió, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. Por su parte la agrupación de críticos y periodistas de teatro, compartieron sus condolencias por la pérdida de esta gran actriz, la gran referente del cabaret, haciendo mención de lo siguiente, la ACPT lamenta la partida de Lupe Vázquez, comediante, escritora y compositora, actriz de televisión, teatro y gran referente del cabaret. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de esta gran actriz, la gran estrella de la farándula Guadalupe Vázquez, mejor conocida como Lupe Vázquez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.